Estas son algunas imágenes difundidas a través de las redes sociales cuando el legendario lechero estaba en buenas condiciones, sin embargo, el ambiente se mostraba descuidado. Hoy luce así debido a los actos de irresponsabilidad de ciertas personas que procedieron a prender fuego cerca del árbol, hecho sucedido a finales del mes de octubre, por lo cual las autoridades de la municipalidad realizaron reuniones para establecer acciones de remediación. Que es la realización de una propagación vegetativa de lechero como primer punto y la otra situación es el de manejarse con hormonas en el árbol. Uno de los primeros acercamientos fue con la Universidad Técnica del Norte. Ellos asistieron acá a coger muestras de lechero y verificar en qué estado se encuentra nuestro árbol de lechero. Desde ese momento nosotros hemos esperado de que por favor se manifiesten con un informe. El informe ha sido dado ya por parte de la Universidad Técnica del Norte, el cual nos han indicado los diferentes pasos a seguir para poder nosotros recuperarle al árbol. Lo que no se puede, explicó la autoridad, es realizar las cosas de manera empírica. Con la dirección de turismo, la coordinación de turismo directamente por medio del ingeniero Aro y la dirección de ambiente en la cual también se involucraron en este tema para poder nosotros conseguir los resultados. Cabe indicar por qué manifiesto estas palabras, es por el hecho de que no se podía coger y actuar de una manera empírica en el árbol y coger y decir, hagamos esto que parecería que esto es lo bueno. Finalmente puso de manifiesto que cualquier acción deberá contar con la aprobación de las entidades encargadas de velar por el cuidado de estos sitios. El aval de la municipalidad y también yo quisiera que se tome en cuenta que la propiedad de este espacio es de la curia, ¿no? Y la curia el día de ayer se manifestó de que para cualquier intervención se haga de una manera técnica, ya que ellos no quisieran a futuro decir de que de alguna manera empírica hicieron algo y que después de unos seis meses nosotros veamos de que el árbol se ha secado o se ha muerto ya directamente el árbol. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal Germánico Huamán. Gracias.